Mi gente miren nomás esta máquina nuevecita Vamos a ver que tal Vamos a jugar esta máquina Vamos a Ah no quiero agarrar mi tarjeta Hay 300 en la máquina mi gente Vamos a estar jugando Que es esto 264 Ok Es nuevecita esta máquina mi gente Vamos a ver que Tenemos que hacer A ver si paga algo bien esta máquina Esos son los guayos Ya nomás Man creatura tu puedes Creaturita Con 300 dólares en la máquina A ver si podemos Que no nos quite rápido esto El dinero Que no Que nos entretenga un poquito Ok 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 C'mon creaturitas no puedes Creatura A ver ahí esta Ahí esta Ok Creaturita me gusta A ver una Dos Son seis Ahí ya son 100 dólares Cien dólares 100 dólares Una por una Una por una ¿Verdad? Cumpamos las 15 Moneditas Una por una ¿Ok? Una por una 10 dólares Muy buenos Otra Cumpamos otra Más creatura Mini El mini esta 52 80 Buenisimo Ok Paldan tres mas mi gente Tres mas Otra creatura Ay 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 Muy bueno No nomás Vamos a estar jugando Positivo mi gente Positivo Muy buena A ver Va empezando bien Va empezando bien Ok Cálmate Creatura Cálmate Thank you Ya estamos jugando En positivos mi gente Empezamos con 300 Ya por lo menos Vamos a Estar unos Cuantos juegos Positivos Es nuevo Nueva maquinita Que hay aquí En este casino Estos han de ser Los free games Come on Free games Tú puedes Creatura Otros Ay 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 Era nomás Nos hizo falta Uno Mi gente Ay 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 Nos pegan Nos pegan Esos free games Para ver Que hacen Los free games Otros Maquinita Maquinita Tú pues De criatura Demuestra Que puedes Que puedes Dar Los free games Viene Otros Otros A ver Eso se puede Cambiar De dominación Dos centavos Cinco centavos Ok De dos centavos Vamos a jugar De uno De treinta y seis Ok Dos centavos Dos centavos Dos centavos Dos centavos Nos cayeron Estas monedas Ocupamos Los juegos Gratis Para ver Que hacen Los juegos Gratis Ni gente Para cambiarle De un centavo Uno de treinta y seis Un ratito Esta le volvamos A subir A dos A dos Dosenta y cuatro Vamos a llegar Ya a nuestros Trescientos Dólares A ver A ver Vamos Esos free games Vamos a Llegar A nuestros Trescientos Dólares Ya ahorita Hemos estado Jugando En positivo Es muy bueno Jugar en positivo Más maquinita Tú puedes Criatura Mientras que puedes Toma Criaturita Tú puedes Criatura Tú puedes Ok Otro Otros Ay 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 Que le vamos A subir Otra vez A dos De 64 Ok Vamos Llegando A nuestros Trescientos Dólares Jugamos Por buen Ratito En positivo Ahora andamos Buscando Que nos Cagan Otra vez Esas Moneditas Man Criatura Tú puedes Criatura Por esos Friggins No quieren Caer esos Friggins Mi gente Como la Vean Mira nomás Criatura Tú puedes Criatura Quiero seguir Dándole Porque no sé Qué significa Esto Mira A ver Si nos llega A caer Para Ahí está Otra vez Mi gente Nos cayó Gracias Maquinita Ok Ya vamos Estás jugando Otra vez En positivo Uno por Máquina Uno por Uno por Uno Mini Mi gente Otra vez Mi gente Era 52 Otro La segunda vez Que nos cayeron Estas monedas Otra Oh my god Mi gente Mira 264 Mira nomás Está buenísima Esa moneda Mira mi gente Está buenísima Esa moneda Oh Otra Oh my god Mi gente Está bueno El juego Está bueno El jueguito Mira Ya nomás Ahí está Mi gente Casi 500 Dolaritos No más Muy bueno Thank you Thank you Criatura Si me gusta Bebé Empezamos Con 300 dólares Mi gente Con 300 dólares Andamos en busca De los free games Ok Le vamos a bajar A unos 76 Ok Un ratito Ahorita Le volvemos a subir Si cae algo Muy buena Nos cayó Esa Muy buena Thank you Maquinita La primera vez Que jugamos Esta máquina Acaba de llegar Aquí en este casino No sé Si usted Ya la jugaron Ahí dice Que está Nuevecita So Y que vamos a jugar A ver que onda Y mira nomás Nos cayeron Algo bien Criatura Esto vale Dos centavos Igual a Uno Uno de 36 Mi gente Andamos buscando Esos free games Ok Lo más Lo más Lo más que le voy a dar Mi gente En este video En esta máquina Van a ser hasta los 600 dólares Me voy a llevar 300 dólares Conmigo Otra Espero nos caiga Nos caiga algo Ok A ver Ok Criatura me gusta George Vamos Vamos más Vamos más Free games Es lo único Que nos falta Esos free games Para ver Que Que hacen Esos free games Ok Esos son Estos son Como buenos Criatura Exacto pues Criatura Demuestra que puedes Demuestra que puedes Darnos los free games Criatura Ahí va Ah Mi gente No quiere Mira nomás Andamos en los últimos 47 dólares A los 600 dólares Nos vamos Nos vamos a llevar 300 No nos caen los free games Se los vamos a deber Mi gente Verdad Entonces los vamos a deber Ahí disculpen Pero espero Mira ahí está otra vez Thank you Criatura Come on Tiger Que me gusta A ver Algo bien Recuerden Aquí es de dos centavos Ok Dos centavitos Ahí está Come on Criatura Tú puedes A ver Bueno La última Vámonos Ok Muy buena Muy buena Maquinita Mi gente No sé Si así pague Siempre Pero Me cayó Muy buena Han caído Ya muy buenos Espero les guste El video Andamos en busca De esos Free games Pero Pues no Nos los quiere dar So Ok Vamos a jugar De un centavito Y Vamos a jugar De un centavo De ochenta y ocho Y nos vamos a salir A los seis cincuenta Sé que había dicho Seiscientos Pero Ya nos cayó otra vez Y pues en estos Ochenta y ocho centavos A ver si nos caen Estos free games Para ver Cómo es Cómo es que paga Ok Y si no Pues me les voy a retirar Come on free games Demuestra que paga Muy buena maquinita Mi gente Espero les guste Y el video De esta nueva maquina Que aquí Que acaba de llegar En este casino ¿Verdad? Primera vez Que la voy a jugar Ahí denle like Por favor Al video Muchas gracias Por el apoyo Que me han brindado Toda la gente Ahí Que me dejan Sus comentarios Los que se han Suscribido Al canal Ok No No les pude dar Disculpen Los free games Se los debo Ok Se los debo Pero me voy a retirar Con 350 dólares De ganancia Ok Ok Me voy a retirar Con 350 dólares De ganancia Mi gente Espero les guste Esta máquina Hasta la próxima Ahí está el nombre Miren Gracias mi gente Hasta luego Bye